Las gracias por la invitación a la UTEC, la Universidad de Bordeaux y las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto estar acá, bueno, saludos desde Quito. Y justamente en este segmento, en esta parte del simposio, hablando un poco de lo que es ya hacia empresas, les cuento un poquito lo que hago, lo que hacemos como épico. Estoy encargada del área de crecimiento y convencional y como objetivo estratégico de épico, para los que no saben qué, es la empresa pública municipal para la gestión de la innovación y la competitividad. Y tenemos, bueno, entre una serie de objetivos, tenemos justamente dirigir, ejecutar de forma eficaz y eficiente el desarrollo económico y tecnológico, a través de actividades intensivas de ciencia, tecnología y transformación digital. Fomentando el empleo, promoviendo emprendimiento y dando apoyo a personas e instituciones de varias formas. Hablando de lo que nos dedicamos como épico, al trabajar muchísimo con emprendedores, tanto con emprendedores dinámicos, es decir, tecnológicos, tech-based, que buscan soluciones a través de aplicaciones y otros sistemas, del lado del emprendimiento tradicional, tenemos que primero hacer una evaluación general de lo que es su adopción digital. Porque actualmente hablamos muchísimo de inteligencia artificial, pero a la vez tenemos que saber bien cuáles son los emprendedores o cuáles son aquellas soluciones y productos que realmente la inteligencia artificial les va a servir. Y justamente escuchando todo lo que están hablando el día de hoy, es bastante interesante hacia qué punto podemos llegar. Y aquí hago un pequeño break con respecto a lo que yo estoy en mi campo de estudio con respecto a la inteligencia artificial y el machine learning. Si hemos hablado mucho cerca de la parte cognitiva, también el análisis que puede ser la inteligencia artificial, por ejemplo, por lo que se llama el aspect-based sentiment analysis, que se ha utilizado muchísimo en varias herramientas que tienen que ver con la comunicación y el marketing, ahora la inteligencia artificial tiene una relación muy, muy cerrada con esto. ¿Por qué? Porque pongamos el ejemplo de un emprendedor de comidas, donde está hablando y buscando conocer qué tan influyente es su producto o su servicio para el cliente. Utilizando la inteligencia artificial podemos llegar a tener esa relación bien fuerte de conocimiento. ¿Por qué? Porque va a haber un procesamiento del lenguaje natural para la extracción y clasificación de varios aspectos y sentimientos. Vamos a involucrar el machine learning y el deep learning a través de algoritmos como el knife base, las redes neuronales convulsionales, las redes recurrentes y muchas cosas más que nos van a permitir analizar mucho más qué tan positivo o qué tan negativo es un producto o un servicio. Entonces, cuando llegamos a este sistema, a este análisis con los emprendedores, realmente le llama muchísimo la atención, sobre todo aquellos que ya están en un mundo digital y la inteligencia artificial les puede servir muchísimo, ¿hacia dónde pueden ir? Entonces, ya entrando en lo que es mi temática, justamente que son herramientas de inteligencia artificial que le pueden servir a los emprendedores, a aquellos que ya son microempresarios, a aquellos que ya están utilizando un sistema y necesitan de cierta manera facilitar las tareas repetitivas basándome en una experiencia personal también de uso, porque me gusta recomendar herramientas que yo ya las he previamente utilizado y me resultan muchísimo, me resultan mucho y son muy útiles para el trabajo y también para manejar consultorías, asesorías, que también se pueden considerar emprendimientos, estudios y todo para facilitar el tiempo y también porque son herramientas en donde yo tengo un alto nivel de control. Entonces, para presentarles un poco ese resumen que he hecho para poderles mostrar aquellas herramientas que les pueden servir a cualquiera que el día de hoy necesita un poco ahorrar tiempo o volverlo más eficiente, entonces les voy a mencionar algunas que al día de hoy me parecen muy útiles, que son fáciles de entender y que realmente ayudan bastante cuando uno está realmente saturado de actividades y necesita un apoyo o un asistente que pueda hacer y que mejor que la inteligencia artificial. Entonces, les voy a compartir ahorita una pequeña presentación al respecto para que vayan siguiendo conmigo estas herramientas que les recomiendo muchísimo y de ahí poder conversar y darles algunas recomendaciones también al respecto. Y también, bueno, considerando el tiempo, tengo 10 minutos, entonces los quiero aprovechar muy, muy bien. Así que ahí les voy a compartir. Igual cualquier cosa me dicen si no la ven, ahí me avisan los que están aquí dándome instrucciones. Ok, perfecto. ¿Estamos con la presentación? Sí, muy bien. Bueno, de épico ya habíamos conversado, así que yo voy a bajar porque ya les hablamos un poquito. Entonces, perfecto. Para hacer la mini introducción, así como todos los que han estado el día de hoy acompañándolos, todos ya sabemos qué es la inteligencia artificial, ¿verdad? Nos referimos a simulaciones de procesos, de inteligencia humana, medidas de programación, sistemas diseñados para realizar tareas que normalmente requerirían el uso de la inteligencia humana mucho tiempo y que a veces, tal cual como mencionaban, a veces hay algo que no nos tiene claro. Por ejemplo, podemos estar muy agobiados, abrumados, lo cual no nos va a permitir ser totalmente eficientes o eficaces al momento de cumplir una tarea. En el caso del emprendedor, atender al cliente, elaborar menús, generar contenidos constantes para sus redes sociales, mantenerse relevante, contestar preguntas, atender respuestas, quejas, muchas cosas que pueden a veces saturar el tiempo del emprendedor, del microempresario, del empresario, para poder continuar con el direccionamiento de su empresa, negocio o emprendimiento. Entonces, ya hemos hablado también aquí con todos los ponentes hasta el momento de la variedad de enfoques que existen de aprendizaje automático, las redes neuronales, artificiales, y además el objetivo claro de la inteligencia artificial que es crear máquinas y sistemas que puedan ser capaces de imitar, superar la capacidad cognitiva humana en diferentes áreas. Ojo, no va a llegar a reemplazarnos, como hemos hablado muchas veces, pero ciertas cosas, por eso les decía, en mi caso, es importante las herramientas que podemos tener cierto control. y también, también es real que la inteligencia artificial va a llegar a un punto en que sí, va a llegar a reemplazar ciertos trabajos y ciertas tareas repetitivas. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda enfocarse en otras o pueda convertirse también en otro, en un realmente controlador o gestionador o gestor de otras actividades y de otros campos. Entonces, entrando ahora sí, en cuáles herramientas pueden ser útiles para el desarrollo de un negocio, en específicamente los puntos que les había mencionado, ahorro de tiempo, respuestas a acciones que son muy repetitivas día a día para mantener relevancia, para poder realmente controlar mejor el tiempo y ser más eficientes y poder reducir la carga operativa de ciertas actividades que pueden perjudicar el funcionamiento y el éxito de nuestro negocio, de nuestro producto, de nuestro servicio. Entonces, basándome en mi experiencia, bueno, vamos a presentarles el número uno que es lo que yo le digo al Rey porque hasta el día de hoy lo conocemos, es el que primero se dio a conocer, el que primero generó mucha controversia cuando empezaba a funcionar que es ChatGPT, ahora ChatGPT4 para los que tienen ya ese servicio. ¿Por qué? Porque nos ayuda muchísimo, sobre todo en temas de marketing digital. Tiene diferentes usos que aplicados correctamente dentro de un emprendimiento, de un negocio, de un producto, de un servicio, pueden realmente ayudarnos. Como yo he trabajado en el área de emprendimiento y escucho muchas historias diariamente de emprendedores que están empezando a salir adelante, el tema de reducir esa carga operativa para respuestas de tareas repetitivas les abre un antes y un después al momento de que conocen ChatGPT. Y también para nosotros que estamos en oficina, nos ayuda muchísimo también para responder ciertos informes, oficios, reportes o cosas que a veces son muy muy sencillas, pero a veces con tanta información, con tanta ocupación y a veces también con cargas que vienen también de afuera, nos desconcentra muchísimo poder avanzar y poder responder. Entonces, ponemos una respuesta e inmediatamente nos da la información que requerimos. Busca de todos lados del mundo la información que existe al momento y nos ayuda a organizar. Entonces, para el emprendedor, ¿qué le puede servir ChatGPT hasta el día de hoy? Asistencia en investigación y desarrollo de ideas. Muchas veces los procesos de ideación pueden ser muy muy tortuosos si no estamos 100% concentrados. Nos ayuda entonces esta herramienta para investigar, para buscar tendencias de mercado, para explorar ideas de productos, servicios, obtener información de la competencia de manera rápida y eficiente. Le hacemos un comando claro de qué es lo que queremos tener en este momento de información y nos lo da. Soporte también para planificación empresarial, eso también es muy importante, nos puede ayudar con la elaboración de planes de negocios básicos, proporcionando orientación, ayudarnos con estructuras, estrategias claras, marketing inicial y muchas cosas más que pueden ser realmente útiles para nuestra ejecución y cosas más. Y de ahí también tenemos otras herramientas que son súper útiles que son DeepL, que yo personalmente lo utilizo muchísimo en varias colecciones. Tenemos ClickOut, que también es fantástico. Aquí les voy dejando nombres para que los vayan verificando después. Son súper importantes para optimizar tiempo en gestión de tareas en cualquier empresa. Hay versiones gratuitas, hay versiones premium y también tenemos Read.ai, que esta al día de hoy es mi favorita. Si la han utilizado, se la recomiendo mucho, síganla usando, me parece fantástica, realmente es un soporte muy bueno para reuniones. Es un transcribe nuestras reuniones virtuales desde Google Meet, desde WebEx, desde Zoom, desde Microsoft Teams, desde cualquiera. Simplemente los acompaña en el momento de una reunión, creo que ahora muchísimo, están utilizando Read. Yo lo adoro porque me ayuda a recordar todo lo que se trata en las reuniones virtuales. Gran parte del tiempo hacemos reuniones virtuales y tenemos nuestro asistente virtual que inmediatamente transcribe todo y podemos basarnos en la información que se desarrolló en esa reunión y nos puede servir muchísimo para organizar y resumir aquellos que hemos tratado. Entonces, para ir culminando, porque el tiempo se me fue volando, les dejo estas herramientas que les van a ser muy útiles en las tareas repetitivas y también para ahorrar un poco la carga, para ser más eficientes en ciertas cosas. Sobre todo, si hacen muchas reuniones, Read. Si necesitan gestión de tareas continuas para tener la vida un poco más organizada entre un tumulto de acciones, ClickUp. Si tienen conversaciones en varios idiomas constantemente, DeepL. Y ChatGPT para todos estos puntos que les mencioné, estos cuatro puntos que van a ser claves en su ayuda en el negocio o empresa. Entonces, de mi lado, para no alargarme más, porque creo que casi, casi me estoy pasando, les agradezco muchísimo por el espacio. De parte de Épico, siempre las puertas abiertas. Muchísimas gracias a la UTEC y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden consultar después, me imagino. Ha sido un gusto y muy buenas noches.